Aquí decían que el capitán es el que sabe hablar, ¿cómo te llamas? José Joaquín Esquiel Martínez Platícanos José Joaquín, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo estuvieron los rivales ahí en México en la Copa Federación? Pues los rivales estuvieron muy difíciles, pero nosotros con inteligencia y actitud los pudimos vencer, porque este es un gran equipo Fíjate que nos sorprende mucho que el equipo ya sabe a lo que juega, siempre no llegan ahí a improvisar, como que ya tienen un esquema, un tipo de trabajo ¿Cómo trabajan en la semana? Bueno, nosotros los lunes nos llevan a entrenar a correr, los miércoles practicamos tiros y ya los jueves es igual, pero hacemos todo Fíjate que a mí en el torneo de la Copa Televisa me sorprendió mucho defensivamente lo bien que juega el equipo Pero ahora veo que hicieron muchos goles en el torneo de la Copa Federación, ¿no? Sí El campeón goleador Ajá Platícanos cuántos goles hiciste Metí 10 10 goles ¿Y cuál rival se te hizo más difícil en cuanto a la defensa? El América El América La final Pero al final le ganaste al América, ¿tú le vas al América o al equipo le vas? A las Chivas Y pues yo creo que viste al América y dijiste, la voy a ganar, ¿no? Sí A las Chivas